Buenos días. Buenos días, doctor. Señora Lozano, los resultados de su hija indican que los riñones están en perfectas condiciones. Ay, muchas gracias, doctor. Este chequeo me tenía ya muy preocupada. Ay, mamá, le dije que todo iba a salir bien. Pero no está por demás que tome bastante agua. Y no se preocupen, se pueden ir tranquiles. Todo está bien. Muchas gracias nuevamente, doctor. Con permiso. Propio. Ya ves, chiquita, tienes que tomar mucha agua. Ya sé, ya sé. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.